Bueno, mi gente de titulares y más, si de bailar y gozar se trata, yo estoy donde hay que estar. ¿Con la gente de dónde? Tribal Monterrey. Tribal Monterrey, sí, señor. ¿Cómo se siente el explotar ese cariño de la gente? Vienen de estar en Coachella, todo el mundo los quiere, todo el mundo los quiere escuchar. Han implantado moda. Esto es grande. ¿Cómo se siente? Pues la verdad es bien contentos porque hace, te estoy hablando hace cuatro años, cinco años, estábamos tocando en Monterrey en tardeadas para cuatro mil personas y era algo como muy local porque Tribal Monterrey siempre empezó como un proyecto muy local y ahorita andamos en todos lados, andamos de gira en Guatemala, en varias partes de Centroamérica, en Sudamérica y por pronto vamos a ir a Canadá también y pues ahorita no nos la creemos, pero pues hay que seguir trabajando. Le seguimos echando muchas ganas. Cuéntame, a la hora de tener interacción con las chicas, ¿qué es la cosa más loca que les han hecho? ¿Le han tirado algo al escenario? ¿Qué ha pasado? A mí me ha tocado que mientras estuve tocando, una chava se levantó la blusa y me asusté y me bajé del escenario. ¿Con quién les gustaría, pero así bien, bien, bien fuertemente, con quién les gustaría colaborar? Pues yo pienso que cada quien tiene como, así como es un colectivo, cada quien tiene como la idea de con quién les sería chido hacer una canción. A mí me gustaría mucho con Willie Jem, que de hecho hemos estado ahí en un estudio en Los Ángeles donde él ha ido a grabar y todo, pues sí, así casual. ¿Normalita, no? Normalita la cosa. No sea así. ¿Y tú por acá? Ayer estoy escuchando mucho a Don Omar y por medio de lo latino me gustaría estar y hacer algo con Don Omar. En lo personal a mí me gusta mucho y tomo mucho de las influencias de ellos. Me gusta bastante Hardwell, de los nuevos que ha salido y pues los Tigres del Norte también me gustan y de repente hay una que otra idea del seco de ellos, de los ticanos. Gente, Tribal Monterrey, un fenómeno. Seguimos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!